A partir del mes de agosto, el Ministerio de Educación comenzará un programa de formación inicial impartido por profesores extranjeros para que enseñen en las universidades. Situación que fue cuestionada por el presidente que agrupa a los maestros, quien demandó más detalles de esta iniciativa. Traerlo por traerlo, eso, sí, inicia en agosto. No sabemos qué programa, qué vienen, a cuáles universidades, cuáles son los temas que se van a desarrollar. Entonces, y si las universidades van a pagar, porque lo que nosotros no quisiéramos es que esos recursos salgan del 4%. Asimismo mantiene su rechazo por el registro de grado, por el cual realizó un taller con la finalidad de formular propuestas alternativas. Tendrá esposo, si fue una mujer la que ideó este registro, ¿tendrá esposa, él, si es un hombre, el que ideó este registro? Yo pienso que no. Nunca, nunca, en el sistema educativo dominicano, en nuestra vida como docente, que son 34 años, habíamos visto un instrumento que, lejos de ser amigable, ha pasado a ser un disociador. En la actividad participaron el Comité Ejecutivo de la ADP, 155 presidentes, comisarios y el Tribunal Disciplinario, con unas ocho meses de trabajo, analizando el marco general del registro. Katy Alcántara les informó. Jesús Villamal, una persona...